Cada madre nos enamoramos y a veces nos escuchamos a nuestros hijos y nos creemos que son pues perretas de ellos, celos de ellos, porque pues más yo que soy madre soltera y estuve tantos años criando a mi hijo, todo el mundo lo ha podido ver. Y mi hijo nunca me quiso esa relación, nunca. Nunca, siempre estuvo bien negativo, ese tiempo se separó mucho de mí. Lo sufrí mucho porque todo el mundo sabe que mi hijo y yo siempre hemos estado unidos. Lo sufrí mucho, pero entendí que yo debí de haberme dado una oportunidad en el amor porque llevaba año y medio sola y entendí que era una perreta de él. Pues no, él me estaba advirtiendo de muchas cosas que a lo mejor yo desconocía. Y nada, me di cuenta en el momento que me he dado cuenta, cuando decido terminar, termino sin pensar en lo que sentía en mi corazón en ese momento. Pensé en el amor propio, en que yo me debo de amar, en que debo de tomar la decisión y en que no debo de pensar en lo que piensen los demás, sino en lo que me pueda tomar a mí estas consecuencias. Si me llevo a casar y llego a durar una semana o un mes, y yo no quería casarme para durar ese tiempo, yo quería casarme para toda la vida. Entonces decidí mejor romper la relación. No le he llorado, no le he llorado, no le he guardado luto, no le he guardado luto. A reír muertos repuesto, que repuesto es el colágeno en pastillas. Estoy súper bien, no he tenido el tiempo para pensar porque yo lo dejé un viernes y ya un martes me estaba viajando en Miami a promocionar la paleta mía de maquillaje de sombra y regresé de Miami hace un día y ya estoy lanzando mi línea de pastillas de colágeno. Él es el primero en darme el regalo de Navidad y él nunca me lo da el mismo día de Navidad. Me lo tiene que dar días antes porque no se sabe aguantar. Y parece que se fue a la tienda Louis Vuitton y me compró una cartera bien bella que él sabe que yo quería porque él tiene la facilidad de siempre buscar qué le hace falta a mamá de tantas cosas, pero siempre la pega. Entonces fui y me la compró y le dije, no, dame los días de Navidad. No, no lo quiero ahora, no, ábrelo ahora. ¿Por qué? Porque le gusta siempre ser el primero. Siempre, en los regalos de Navidad, en los regalos de cumpleaños, es como que bien, en eso le gusta competir con todo el mundo. Seguir trabajando lo que tanto a Maripiri le gusta, porque Maripiri ha sido súper exitosa en el lado empresarial, ¿entiendes? En el amor pues llegará, pero lo voy a seguir intentando. Me voy a seguir enamorando, lo voy a seguir intentando hasta que llegue el que no tengo tampoco traumas amorosos. ¿Y la Casa de los Famosos ya es uno para esta temporada? Ya, la Casa de los Famosos pues lamentablemente pues ellos sí me querían y trataron de tenerme ahí, pero pues yo tomé una decisión en aquel entonces porque estaba enamorada por querer salvar la relación y les dije que no. Pero yo sé que ellos en otras temporadas, porque esta no es la única temporada, pues sí van a poder tener la oportunidad de verme. En esta temporada voy a estar enfocada en los negocios y en otros proyectos que también tengo en televisión. Puerto Rico lo hace mejor, ¿entiendes? Nacer en una isla como la de nosotros, tan llena de amor, con una cultura espectacular, con una crianza, ¿entiendes? Ser boricua es un orgullo. Tienes que simplemente nacer aquí, en Puerto Rico, vivir y criarte para decir por qué nosotros somos únicos, ¿entiendes? Porque es que somos únicos, lo tenemos todo en Puerto Rico, gracias a Dios.